ok vale este es el vídeo número 244 del curso de flet seguimos adelante en el vídeo anterior creamos la función getlix by board que ya es una implementación concreta de esta función abstracta getlix by getlix by board esta es la implementación abstracta y esta ya es la implementación concreta porque ahí ya hay instrucciones que realizan la operación que permite obtener el resultado esperado con adlix pasa prácticamente lo mismo es una implementación concreta remove board get board update board también listo y nos faltan los métodos remove blitz at user get users at item get items y remove item item ok entonces sigue a ver voy a señalarlo acá sigue remove list remove list aquí copilot nos ayuda a completar pero la firma no es la esperada bien excel board bien no todas las veces se tiene éxito o copilot es preciso en la en la sugerencia de código entonces aquí ya está la documentación que hacemos básicamente en esta comprensión de lista estamos diciendo que se interen todos los board list a partir del board hay que se está pasando aquí el board como tal y donde el haití de esa de ese board list que se le sea distinto al haití entonces todos esos elementos que no coincidan con ese haití se van a remover que sean distintos que sean distintos no que sean iguales porque es lo que lo que queremos eliminar bien que esa es la función y ahora un cómic que diga remueve una lista indicando el board y su y el haití y el haití de la lista control enter con ahí dejamos así vale sigue sigue la función add user ok add user entonces básicamente aquí decimos self user de tipo user esta sería la documentación es la sugerencia de código y aquí no es user name es sencillamente name como user es un diccionario estamos diciendo que la llave sea el nombre del usuario y el valor es el objeto como tal un cómic que diga aquí agrega un nuevo usuario al board ok y sigue ahora la función get users esta es sencilla a ver get users en plural así pero lo que retornamos es una lista de comprensión así u vendría a ser el nombre aquí se crea una nueva llave un nuevo ítem sobre el diccionario user a partir del nombre y acá se recupera agreguemos la documentación listo un cómic listo listo obtiene todos los usuarios que sigue sigue add item ya casi terminamos add item da esta sugerencia viene el board list que es de tipo entero viene el item que es de tipo item en data store add item debe tener este retorno como para que exista esa coincidencia a ver entonces si el board list se halla en items básicamente agregamos un nuevo elemento a la lista que se asocia al board list observemos como es items es un diccionario bueno ahí se detuvo la grabación pero básicamente si el board list está en está dentro es el item básicamente agregamos ese item a la lista al board list ya existente en caso contrario la creamos por primera vez ya se hizo el commit ahora tenemos pendiente subir nueve cambios nueve nueve comits get items get items únicamente es el punto board list que es un entero como es get items en el data store retorna esto creo que así está bien debería existir una correspondencia uno a uno respecto a la firma el signature de la función para que eso aumente la legibilidad y la limpieza del código si no hay ese board list retornamos algo vacío de lo contrario retornamos el valor que efectivamente existen items es lo que ocurre aquí otro cómic y obtiene todos los ítems de un board list control enter ya y sigue remove item es este y opera de la siguiente manera entonces dejaremos únicamente a ver en board list en en el diccionario items para el board list que se pasa vamos a dejar todos los elementos los items que coincidan con el id que se recibe como parámetro ok y eso sería todo remove item como es acá retorna no vale realicemos otro con remueve que diga aquí remueve remueve un item de un remueve el diccionario de items control enter vale por aquí por aquí esto aparece naranja porque la clase user aún no existe vale entonces entonces aquí en en el repositorio de flet subimos los cambios al repositorio remoto en github ok entonces ahí ya está lista la implementación concreta de data store la cual hemos llamado in memory store la característica recordemos de esta implementación consiste en el uso de diccionarios los datos de esos diccionarios quedan en la memoria de trabajo en la memoria principal la misma memoria ram del sistema recordemos como dato técnico que la memoria ram es un repositorio es un almacenamiento volátil lo cual significa que una vez se suspenda se interrumpa el flujo eléctrico del sistema esos datos se pierden no es lo mismo si los datos estuvieran almacenados en un disco duro en una unidad de almacenamiento sólida en una base de datos en un archivo remoto ahí si tendríamos persistencia los datos estarían presentes en un futuro ese es el versus entre la memoria ram y los las unidades de almacenamiento secundarias o almacenamiento persistente dejamos hasta aquí y ya en el siguiente vídeo después de haber hecho esta implementación nos concentraremos en completar el sidebar y más adelante sería y user punto pelle eso es básicamente lo que tenemos pendiente hasta la próxima bueno y bueno 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 y